Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal, como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Cierra la pantalla, abre la medalla. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos a las nueve en punto de la noche, hoy jueves, cuatro del cuatro. Empezamos, como dice Silvia, estamos con Maricruz Quesada, que nos acompaña hoy. Estos días, pues, hacemos algunos cambiecillos con los horarios que ya tienen fijos, pero es precisamente porque tenemos muchísimas cosas que compartir y desarrollar con ustedes sobre diferentes temas y obviamente, pues, si el profesional o la profesional está en disposición y puede hacerlo, estamos aquí otro día. Mari generalmente está los miércoles, pero hoy estamos jueves y vamos a hablar sobre el título que le puse al programa fue Tu opinión sobre mí no me define. Ese es el título y la verdad que me llega mucho porque últimamente como que tuve ahí alguna cosilla en el medio y a veces uno elige los temas como por algo que le llama, que le toca y entonces este es uno de sus programas. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Silvita y hola a todos. Encantadísima de estar aquí en jueves, como lo decías ahora, y esperando justamente que sea un gran programa para ustedes y que nos acompañen con sus opiniones y también con su buena energía. Así es. Bueno, vamos a empezar porque a veces uno rebusca un poco, digamos, las palabras y lo dice de otra manera, ¿verdad? Tu opinión sobre mí no me define. Es un poco, ok, puedes pensar lo que querás, pero yo sé quién soy, yo sé lo que valgo, yo sé lo que yo pienso, lo que yo como actúo y no que otra persona venga y nos haga sentir menos o que influya en este autoconcepto que tengo sobre mí misma. ¿De qué otra manera podríamos decirlo? Claro, sobre todo cuando es en negativo, ¿verdad? Al final de cuentas, la opinión del otro es del otro. Es una construcción que no me define justamente porque al final de cuentas está hablando una persona que no soy yo. Entonces, si su opinión es positiva, ¿y qué quiere decir positiva? ¿Qué me sirve? Y que además coincide con justamente lo que yo pienso, pues la puedo recibir e incorporar, pero si esa opinión no me concierne, no concuerda con lo que yo creo de mí, y más bien es una crítica, recordemos que la crítica en sí misma es algo negativo. Entonces, yo creo firmemente que no importa lo que digan de ti, lo importante es lo que te dices a ti en cada amanecer. O sea, realmente, ¿qué haces con la opinión del otro? Es y no es tu problema, ¿verdad? En el tanto, vos incorpores eso como parte de eso que te define. Pero Mari, sí nos afecta, digamos. O sea, vamos a poder entender por qué nos afecta y qué es lo que debemos tener para que no nos afecte, ¿verdad? Porque, digamos, yo puedo pensar que yo soy una persona muy caritativa o soy una persona que tengo grandes cualidades de comunicación. No sé, cada quien, ¿verdad?, que nos esté escuchando puede tener una opinión de sí misma. Sin embargo, viene alguien y te dice, No, es que con vos no se puede hablar. O sea, vos no sos una persona de fácil, para conversar de manera fácil. O sos tan egoísta cuando vos tenés otra opinión de parte de uno mismo. Entonces, de alguna forma nos afecta. Nos hace sentir como que, ¿será que soy así? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Por qué nos afecta? Nos afecta porque no filtramos, porque no estamos haciendo la pausa para quitarle primero que nada el me. Por ahí anda rondando un video que me encanta, que dice Yo me, yo me conmigo, este, y dice justamente eso, ¿verdad? Cuando nosotros quitamos el me, porque personalizamos, al final acordémonos que tenemos una programación desde niños y esa programación dice que tenemos que vivir complaciendo y que de alguna manera la opinión del otro, en el caso de los niños, los papás, igual los adolescentes, los amigos y los papás, definen quién soy. Y entonces, aunque no cantara ni papa, de niña decían, ay, cantá la pajarapinta y qué sé yo, y cantaba la pajarapinta, aunque no tuvieras ni media nota de... Vos hablaste en un programa no hace mucho sobre ese tema. De que en la infancia, en tu caso, tu tía y tu abuela te hacían... Sí, sí, te hacían cantar y yo cantaba, bailaba, recitaba y me la creo. Sigo cantando, aunque no cante nada. ¿Verdad? Entonces, qué importante es darnos cuenta que de alguna manera somos condicionados a que lo que digan los demás te la crees. Y entonces, de esa manera, vivís pensando que para complacer y para ser amado y para ser aceptado, pues de alguna manera tenés que encajar. Y entonces, cuando alguien opina de vos algo negativo y rechaza, o te rechaza con sus palabras y demás, pues eso entonces te va a herir. Porque hay un condicionamiento previo que hace una creencia, ¿verdad? Justamente. Y entonces, te lo crees. Y empezás a justificar y empezás a decir, no, pero es que ¿cómo? ¿Cómo decís eso de aquí y allá? Cuando, al final de cuentas, la opinión del otro es del otro. Y entonces, es importante tomar esa pausa y decir, bueno, esto que esa persona acaba de decir de mí, ¿qué puedo hacer yo con esa información? ¿Cómo puedo yo usar esa información para crecer? Para decirle, sí, mira, la verdad es que… Sí, esa es tu opinión que puedo hacer. Sí, o bien, digamos, si fuera algo negativo, decirle, mira, te agradezco tu sinceridad. Duele porque verse a veces en el espejo no es bonito. Pero si esa persona te está criticando, realmente esa crítica lo que viene es a bajarte. La intención que lleva, aunque sea solapada y dicha, mira, te voy a decir algo, tacataca, la verdad que te lo está diciendo para bajar tu nivel de autoestima. Y entonces, recordemos que los frutos cargados son los que son zarandeados. O sea, un fruto que no da nada, ¿a qué lo van a zarandear? ¿Qué le va a dar? Pero si vos… Si, un árbol que no tiene ningún… ¿A quién critican? Ningún fruto ni nada que qué sé yo, ¿para qué vas a moverlo? Como dicen los chiquillos, X, ¿verdad? Pero una persona que está en el ojo público, que de alguna manera ha gestionado algunos temas, ha puesto que claramente estás, digamos, en el caso que pusiste, expuesta a justamente todas esas opiniones, ¿verdad? Y entonces hay que… Ahora, a veces vienen de gente que realmente ni suma ni resta, y entonces es más fácil decir, bueno, sí, gracias, pero no gracias, ¿verdad? O sea, sí, muy bien. Pero a veces vienen de personas que sí te llega. Sí te importa. Exacto. Porque igual ese condicionamiento que tiene que ver con mi autoestima y con lo que los demás opinan de mí nos lleva al amor y justamente el amor muchas veces se confunde con apego. Y entonces lo que dijo de mí, ¿verdad? Me crea bronca interna. Sí. Y vuelvo al me, ¿verdad? ¿Verdad que yo no dije el teléfono del WhatsApp? No. No. No lo dije. 89014747 para que nos escriban y nos pongan el mensajito que quieran compartir con nosotros. Bien puede ser una pregunta o puede ser que nos compartan alguna experiencia o alguna situación que ustedes hayan vivido o que están viviendo. Y también estamos en Facebook Live en donde está la imagen en vivo y entonces debajo de esta imagen también pueden saludarnos y todas esas cositas tan lindas que agradecemos tanto a Maricruz como yo para, pues, porque le da sentido, ¿verdad? De alguna forma a estar nosotros aquí compartiendo con ustedes y sobre todo porque es en vivo. Así es. Ok, entonces recordemos que hay gente que le encanta estar criticando. Sí. O sea, uno dice, qué interesante esa persona. Es como un deporte. Sí. Y vean qué interesante que cuando uno critica o señala al otro, al señalar hay tres dedos mirándote a vos, aunque vos creas que el dedo apunta, hay tres dedos que te apuntan. Y hasta cuatro. Y a veces hasta cuatro. Y en tu flexibilidad. Y en tu flexibilidad hasta cuatro. Hasta cuatro, sí. O sea, imagínese qué increíble que uno señala y muchas veces la crítica hacia el otro es una proyección de mí mismo. ¿Verdad? Ok. Y entonces, claramente, lo único que me puede definir a mí es lo que yo opine de mí y es lo que yo me repita. Y entonces, ahí sí digamos, en un proceso terapéutico, por ejemplo, muchas veces las cosas que nos dijeron nuestros padres o abuelos o tíos o amigos, a muchas personas las han marcado el resto de la vida. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Y entonces, cuando alguien recuerda algunas de esas depositaciones o de esos juzgamientos o de esas críticas. Remueven. Vuelve otra vez a activar. ¿Verdad? Sí, porque yo puedo haber trabajado, por ejemplo, si alguien a mí me dijo, mira Silvia, vos sos súper, ¿cómo se dice? Cuando no tenés cuestión motora, digamos. O sea, que no. Torpe. Sois torpe, exactamente. Y ya lo trabajé y resulta ser que me metí en clases de bordado y en pintura o lo que sea. Y estoy mucho mejor y para mis estándares pienso que estoy de verdad no entro en esa idea que me quisieron meter. Pero si alguien viene y comenta algo y dice algo, eso detona. Es como si fuera una chispita ahí que se detonó. Claro. Y eso tiene que ver. Y cómo manejarlo. Claro, tiene que ver con la no aceptación, ¿verdad? De mí mismo. Porque nadie es perfecto. Tenemos cualidades y virtudes y tenemos áreas de oportunidad. Digamos, tenemos algunos puntos ahí en los que de alguna forma tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando nos están criticando y demás, si nosotros no hemos aceptado algunos de esos puntos, pues hay bronca, ¿verdad? Y entonces, qué rico es poder aceptarse y poder de alguna manera reírnos de nosotros mismos. Mira, yo tuve... Yo eso lo he escuchado muchas veces y de verdad que uno dice, qué rico reírse de uno mismo. Sin embargo, suena como algo, como esas frases construidas que uno dice, ¿dónde está el manual? O sea, cómo se hace para reírse de uno mismo. Y sí se puede, pero no es así como algo como que naturalmente apareció, ¿verdad? Ay, qué bien, me río de mí misma. Claro. Y decir uno, bueno, ¿en qué momento yo atraje a estas personas o a esta persona que viene a ponerme bronca? Porque a veces inconscientemente nosotros atraemos ese tipo de personas también. Porque de alguna forma, ese ser muy autocrítico es aprendido claramente y se puede trabajar. Sin embargo, qué mejor forma de crearme bronca que no sea a través de un otro. O sea, a ver, eso no lo entendí. El otro resulta muchas veces como un espejo. Como un espejo, sí, sí. ¿Verdad? Si yo paso criticándome desde la mañana hasta la noche, que esto, que lo otro, o criticando a los demás, yo voy a traer eso. Existe una ley que se llama ley de intercambio. Y es la forma en que nosotros nos relacionamos o interactuamos con las demás personas. Y esa ley, que es una ley psicológica, ley de intercambio, tiene cuatro variables. Y esas cuatro variables son el tiempo, la energía, los recursos y los vínculos. ¿Ok? Y entonces aquí podríamos decir el tiempo. Bueno, ¿qué es el tiempo? Vean como si hablamos del condicionamiento que traemos desde la niñez. El tiempo es el aquí y el ahora. El tiempo no existe en realidad. ¿Verdad? Si yo en el aquí y el ahora tengo la posibilidad y a través de este programa empiezo a hablar bien de mí misma, hacerme de alguna manera el propósito de decir hoy, hoy, cuatro de abril, hoy yo voy a trabajar en hablar bien de mí misma y hablar bien de los demás. Si no tengo nada bueno que decir, algo positivo que decir, no voy a decir nada. Porque es una ley. Si yo me critico o critico, yo voy a traer críticas. Sí. Lo que das, devuelve. Sí, la correspondencia. Por eso se llama ley de intercambio. Entonces, hoy en el aquí y el ahora. La correspondencia ahora también se, sí. Sí. Se devuelve. Y entonces el tiempo es ahora. Cuando usted en su tiempo libre de esparcimiento o en su tiempo de recreo en el trabajo o en su tiempo con usted mismo, usted se da cuenta de que usted está en medio de gente muy criticona, que habla de los demás y tal. Sí, hay que cuestionarse. Usted diga, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Sí. Alimentándome en este momento de eso. Porque el tiempo sí importa. Ok. Y lo que ya pasó, la crítica que me hicieron, la metida de pata que di, que me causó esa crítica y tal, ya pasó. Mari, hay una frase que leí en un artículo que estaba leyendo temprano sobre el tema. Y hay una frase que, híjole, hasta que de verdad me golpeó. Dice, ya que para aceptar lo que viene de afuera, debemos estar preparados por dentro. Saber quiénes somos, cómo somos y por qué somos así. Y aquí es donde viene la frase que fue como si fuera un rayo de verdad que me clavó. Dice, aunque dicen que al final siempre aceptamos lo que creemos merecer. Es fuertísimo. Claro, porque acordémonos que la autoestima es una construcción y en esa construcción hay varios como escalafones, digamos, o escaleras. Sí, sí. ¿Verdad? Una es la pertenencia, otra es la aceptación. Ajá. Y cuando no hay aceptación, algo se mueve dentro de esa escalera de construcción de mi autoestima. Y justamente todos esos pasos, pertenencia, aceptación, valoración, reconocimiento y sentirme especial, hacen que yo crea que yo merezco. Y cuando yo no estoy gestionando bien eso, volvemos a lo mismo, porque viví el rechazo y muchas veces el rechazo, la crítica, pudo haber venido de mi núcleo más primario, que es la familia. Claro, sí, más cercano y que supuestamente es el que me da más seguridad y más confianza. Pero es el que más critica. Sí. Es el que más critica y muchas veces se graban memorias de esa crítica a nivel inclusive no verbal, a nivel de gestos. Sí. Y entonces con solo un fruncido de seño, con solo una mirada, se activan todas las alarmas. Sí, hay una sensación como de no aprobación, de no aceptación. Total. Pero aquí es donde entonces viene lo más importante del tema, digamos, ¿verdad? Porque esto que dije ahorita de que al final terminamos aceptando lo que queremos merecer, que tiene de verdad. O sea, los invito a analizar la frase porque es muy fuerte. Entonces, de lo que tenemos que tener claro es que nosotros somos, internamente tenemos que hacer ese trabajo. Exacto. Para poder que estas opiniones, comentarios, como decís vos, la ceja, el otro, el fruncido, lo que sea, no me haga sentir exactamente. Porque la única persona que me puede definir a mí, soy yo. Soy yo misma. ¿Verdad? Y por eso en la sesión anterior, iba a decir, en el programa anterior, cuando hablábamos de adolescencia, hablábamos de que justamente… Que estuvo lindísimo, María, ese programa. Muy bonito. El adolescente busca hacer todas las gestiones para convertirse en un adulto. Y como adulto, o sea, justamente todo ese pasar por ahí es para convertirte en un adulto que se autodefine. Ok, pero cuando yo traigo todo ese arraigo de atrás, ¿qué voy a tener? Apego. ¿Y qué busca el apego? Tener la felicidad a través del otro. Ajá. Entonces, si vos me ves linda, si me ves inteligente, si me ves buena cantante. Si te apruebo, si lo que es todo. Si me ves, ¿verdad? Gorda, flaca, alta, baja. Cualquier cosa que escucha, que yo apruebe. Exacto. Y vos intentas la aprobación externa. Entonces, yo voy a estar feliz, pero vean que el apego busca la felicidad a través del otro. Realmente, el definirme es que yo empiece a ubicar qué hago en el tiempo, en qué invierto mi tiempo, ¿verdad? De qué hablo yo, con quién lo hablo, cómo comparto mi día a día, en qué lo invierto, cuál es mi energía esencial. Sí. Cómo es mi mood, ¿verdad? Cómo se mueve mi energía en relación a todo lo que... Si usted se pregunta en este momento, bueno, usted se vive mucho, o pasa todo el tiempo amargado, o pasa todo el tiempo muy ocupado y no hace pausas. Bueno, un día esto le decía a un paciente, bueno, ¿tu energía dónde está puesta? Está puesta en los demás. Estás agotado. Sí. No estás en vos mismo. María, eso es más común de lo que parece, ¿verdad? Total. O sea... Total. De verdad, estamos tan preocupados de lo que opina el otro, de lo que piensa el otro, de si lo aprueba, si no lo aprueba. Casi que termino haciendo cualquier cosa que supuestamente, entre comillas, lo hago porque a mí me gusta, o lo hago porque es lo que yo tengo como un sueño o lo que sea, por los demás. O sea, no por mí. Y claro, cuando yo encuentro un sueños, cuando yo encuentro un sueños, que me dice todo eso, ¿qué crees que hace la persona que no ha gestionado bien ese yo interior? Se aferra. Puede venir a detonar esa inseguridad. Claro, porque hay una desilusión, porque la ilusión, la fantasía es que el otro me haga feliz. Y cuánto jugamos en pareja a que el otro, lo que me diga el otro, ¿cuánto jugamos a esa ilusión a encontrar a un otro que me haga valer? Cuando en realidad, cuando decís cuánto jugamos, es, o sea, que lo hacemos todo el tiempo. Exactamente, sin darnos cuenta, estamos dándole ese poder, esa aprobación, eso todo que es lo que necesitamos para disque sentirme bien conmigo misma a una persona que no soy yo. Exacto. Y vean qué interesante que cuando nosotros nos apegamos a este otro, aparece quién, quién es el acompañante principal del apego, el miedo. Sí, bueno, ahí va con el miedo. Verdad, porque es que es el miedo el que hace que yo trate de caer bien y que yo trate de complacer la opinión del otro. Y cuando yo tengo ese miedo. Y generalmente las respuestas de a qué le tienes miedo, casi que siempre es las mismas, ¿verdad? Es a esto. O sea, es. Y entonces cuando yo tengo miedo, el miedo distorsiona. Y pregúntenselo ustedes, pregúntenselo en este momento que está María hablando. Sí, tengo los pelos parados y todo. Exactamente, ¿a qué le tienes miedo? Es fuerte. ¿Por qué cuando estás así y reaccionas de esa manera, tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Qué rico que es poder hacerse las preguntas con mucha valentía y poder darle respuesta con honestidad. Porque es el primer paso, Maricruz. Claro, claro. Y ese miedo distorsiona mi percepción. Ese miedo, ¿verdad? Porque el apego, si ustedes hicieran ese ejercicio de ponerse, imagínense que tienen, no sé, las mujeres, tal vez un anillo, una pulsera, los hombres, algo en la mano y se lo ponen cerquita de los ojos, ¿ok? Y háganse la pregunta, ¿qué ves? Pero bien cerquita. Probablemente ustedes van a responder, no lo veo. Viscos. No lo veo. ¿Qué ocupas? Distancia. ¿Ok? Pero cuando no tengo esa distancia, veo como ve el miedo. Distorsionado. Yo no veo al otro. Yo pienso que el otro soy yo. Y entonces, ahí es a donde se hace la maraña que decías ahora y hace que yo me pierda. Así es. Y entonces, ese estado de temor va acompañado de malos entendidos, de baja tolerancia a la frustración y de mucho dolor. Esa baja tolerancia a la frustración es algo que generalmente cuando tenemos niños chiquitos, ¿verdad? O sea, cuando el bebé perdió un partido de fútbol, él o el hijo, o no sé, le quitaron un juguete, o quiere que le compren algo en el supermercado y mi mamá no se lo quiere comprar. Y entonces, ahí se habla mucho de ese nivel de cómo se llama, de tienes que tener tolerancia a la frustración y saber manejar, el enojo y todo. Y como si fuera mágico, ¿verdad? O sea, creyendo que lo aprendimos en la infancia, seguimos de adultos, Maricruz, con el mismo tipo de problema, nada más que ya no como chiquito pegando patadas en el supermercado. Claro. Pero con otro tipo de reacciones y actitudes. Sí, claro. Y justamente eso es lo que hay que ubicar, tomar esa distancia para empezar a hacer cambios en mí, ¿verdad? Y entonces, tal vez ustedes dirán, bueno, y si todo es distancia, entonces, ¿qué hace uno con el amor? Porque es que, ¿quién dijo eso? Es la persona que me ama, supuestamente. Exacto. Y que yo amo. Es mi persona amada, es mi familiar o mi amiga y tal. Bueno, y ahí es a donde es importante tener claro que el problema no es amar, el problema es amar con dependencia. El problema es que mi valía personal y mi opinión sobre mí dependa de ese otro. Y que yo crea que el otro me tiene que hacer feliz. Y lo he dicho hasta el cansancio que existen en Costa Rica y en el mundo, mamás reclamonas, papás reclamones, hermanos demandantes que te dicen, ah, mira, pero es que llevas tres días de no llamar. Es que vos a uno no lo querés, ¿verdad? Y entonces, esa crítica o ese mensaje lleva implícito todo un concepto, ¿verdad? Soy mala y ahí empieza la culpa y muchas veces la autodestrucción cuando uno dice, bueno, es la percepción del otro. Pero ahí empieza toda la justificación y empiezan los ciclos de violencia a dar vuelta y también son gestionadores de adicciones, ¿verdad? O sea, todo este tipo de cosas hacen que las personas se vuelvan obsesivas. Porque ahí sí estás hablando de los afectos y del amor más puro, ¿verdad? O sea, la familia, los hermanos, los padres, ¿verdad? Los hijos. Y cuando se da ese tipo de situaciones, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo manejarlo? Lo primero es poner el alto al hámster o al ratón o a la rata, dependiendo de lo que aparezca en su mente, es ponerle un alto. Por eso hablaba de obsesiones, porque aquel comentario, va, da vuelta para allá, da vuelta para acá, izquierda, derecha, para arriba, para abajo, hace push-ups. ¿Verdad? Está super fit, esa bendita rata, ratón. En la persona que está sufriendo. En la persona que lo recibió. Ajá, ajá. O sea, entonces lo primero es poner silencio, estate quieto. Exacto. Es decir, a ver, o sea, porque ya una vez que usted no le puso ese filtro y usted permitió que aquel comentario entrara, es muy importante que usted le ponga el alto. ¿Verdad? Después es importante reemplazar todas sus selecciones y alejarse. Porque en ese momento usted va a tratar de convencer al otro. Entonces, es necesario tomar esa distancia, alejarse y hacer un poquito de contacto con usted mismo, o bastante contacto con usted mismo. ¿Esto cómo se logra? Se logra haciendo silencio. ¿Verdad? No es en el vivo. O sea, silencio en la mente, pues, este, dejar de permitirle a ese ratón, como decís vos, que me esté, este, de, no me deja de, 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 ¿cómo se dice eso? En paz. Entonces, nosotros decimos, no sé, yo, no sé si es una palabra que se usa acá, metejonear, ¿cómo se dice? Cuando insiste, 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 es como si fuera un martillo. Y cuando vos lográs, de alguna manera, el arma, el arma más poderosa es, es el amor y es la paz para vencer el apego. Ese es el arma, el arma más poderosa. Y ahí, ¿cómo se hace? Logrando hacer silencio en mi mente. Cuando yo le estoy dando mucha vuelta, mucho giro a eso que me dijeron, es el momento de decir, alto, alto. Pongo mi mente en silencio y empiezo a hacer elecciones diferentes respecto a mi opinión sobre mí. Y entonces, te dijeron, ¿cómo no se puede hablar? Conmigo se puede hablar. Y entonces, empiezo a construir escenas en donde, de alguna manera, me visualizo conversando con personas con las que puedo hablar y puedo recibir la información. Entonces, vean qué interesante que no es necesariamente lo que das, sino lo que recibís. Y cómo haces esa gestión de recibir la información de los demás. Vamos a seguir dando un poco de ideas de cómo manejar cuando estamos en estas situaciones después de la pausa. En este momento, recuerden el número de teléfono 89014747 para mensajitos de WhatsApp y también estamos en Facebook Live. Si están con nosotros en cualquiera de todas las opciones, sean en el radio, en el carro, si están en la carretera, o bien con la computadora o el celular, si van en el bus, como quieran. Si quieren compartirlo con nosotros, a mí me encanta recibir sus saludos, 89014747, o también por Facebook Live. Hacemos la pausita, ¿les parece? Y ya regresamos. La entrevista, la opinión, el comentario, nos hemos convertido en el primer programa deportivo de las tardes, en toda la radio. Crónica, ahora en nuevo horario, de 1 y 15 a 2 y 30 de la tarde. Lo esperamos de lunes a viernes. Crónica, generamos conversación. Paz es mucho más que un hermoso paisaje. Para que perdure, hay que buscarla. Hay que cuidarla en el corazón. Cuidemos la paz. Un mensaje de Teletica. Todo el acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, 12 mediodía, 7 de la noche y 11 de la noche. Sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 y 30 de la tarde. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. Las personas jóvenes transformamos el mundo. Tan solo el año pasado, en Fundación Ciudadela de Libertad, realizamos 10 iniciativas de desarrollo sostenible creadas por gente joven. Dedicamos un total de 6.000 horas impactando a unas 1.000 personas. En 45 años hemos llevado progreso por medio de las juventudes. Un mensaje de Fundación Ciudadela de Libertad. En Teletica Radio, somos como usted. Somos como usted. Somos como usted. En Teletica Radio, somos como usted. Porque nos encanta la charla. Porque nos gusta saber sobre lo último en tecnología. Porque hablamos directo. Hablamos directo. Nada nos detiene. Porque somos ticos. Porque somos ticos. Porque vivimos el deporte intensamente. Intensamente. Porque nos gusta estar informados. Conocer a profundidad las noticias, los sucesos, la historia. Estar informados. Tenemos todo lo necesario para acompañarlo cada día de su vida. Por eso, somos como usted. 91.5 FM, Teletica Radio. Generamos conversación. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. Ay, pero ¿qué es esa musiquilla? Don Esteban, ¿cómo me le va? Hola, ¿qué tal? Silvita, buenas noches. Muy bien. Salud para usted, para Maricruz. Hola. Señor, aquí presente. No, no, que no. No se ve. Señor, aquí. Uno que está aquí a la par mía. Está aquí a la par mía. Un fan, un fan. Un fan. Ya. Este. No, aquí estamos, Silvita. Mejorando ya la garganta. Gracias a Dios, sí. Yo no voy a decir que usted me la pegó porque no, pero. No. Pero, pero ahí estoy, igual que usted. Sí, sí, no, un montón. Aquí vemos. Ha estado duro, ha estado duro los virus, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, aquí ya vemos un montón así. ¿Sí? Sí, bastantes. Sí. Pero bueno, ahí vamos saliendo. Pero bueno, hay que ponerle al mal tiempo buena cara, ¿verdad? Así es. Bueno, y esa música, esa no es mía. No sé. No sabe. Sí, seguro. Ya. Bueno, no, pero está. Ah, es parecido, está en la misma línea. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar a saludar a la gente que tenemos acá en el Facebook. Live tenemos, a ver, Chesky Josué nos dice, empezando así el programa nomás, nos, híjole, se me fue. Hola. Hola, Chesky, ¿cómo estás? Patricia Retana dice, saludos bellas aquí en Tibás y en Sintonía. Brinette nos dice, saludos, chicas bellas. Sofía Rosales dice, buenísimo. Shirley Araya, saludos. Mari, gracias. Gracias. Christel Guevara dice, saludos, excelente tema. Brinette nos dice, me da miedo la muerte, pero por dejar a mis hijas, porque una de ellas tiene capacidades diferentes. Armando Solano dice, aquí en Sintonía, saludos. Saludos, saludos. Ferire, Ferille Osorio dice, saludos desde Nicaragua. Fans de la doctora. Qué linda. Hola, hola. Ariana Vázquez también, nos pone una manita saludando. Vamos a ir ahora con WhatsApp. Dice, saludos, mis princesas, lindo programa, Dagoberto de Cartago. Y nos pone ahí, dice, como decía mi abuelita, cuidado, hijita, que el que se alegra del mal de su vecino, el suyo viene en camino. Híjole, qué buena. Dice, saludos desde Sucre, San Carlos, la familia Mena Alvarado. Dice, hola Silvia, espero que estés bien. Saludos a Maricruz, excelente tema. Como me veo y a pesar de lo que digan los demás, mantener fuerte mi autoestima para no dejarnos hundir y derrumbar nuestra personalidad. Ok, eso es lo que nos han escrito hasta el momento. Excelente. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos antes del corte, María. Que ubicáramos esos espacios de soledad, que a veces tanto miedo da, cuando nosotros hacemos esa distancia. Y ese miedo, perdón, ese miedo es el que nos impulsa a no querer afrontar esa situación. Ese miedo es el que distorsiona todo. Porque, exactamente, porque obviamente si tenemos miedo a no ser aceptados, a no ser queridos, a que me dejen, a que me abandonen. Claro. Entonces, obviamente, me siento, supuestamente, entre comillas, de que tengo que poner todo y más. Y vivo cediendo y haciendo esos dobles discursos a pesar de lo que realmente soy y quiero. Entonces, esta vez, tomemos esa distancia y entendamos que en esta ocasión y en todas las ocasiones, la soledad realmente es el tiempo que yo paso con quien yo soy. Es el tiempo que yo paso conmigo mismo. Ok. ¿Verdad? Y con quien verdaderamente soy. Y como el tiempo no existe, soy lo que quiero ser en este momento. Eso es muy importante. La soledad, bueno, yo soy una amante de mis tiempos conmigo misma. Claro. Y los disfruto muchísimo. Hay personas que te dicen directa y abiertamente, y por lo menos lo aceptan, yo le tengo pánico a la soledad. O sea, yo no me siento en capacidad siquiera de estar un día, por ejemplo, un domingo, sin la familia o sin actividad para hacer o qué sé yo, porque me siento mal. La soledad les da mucho miedo. Mucha ansiedad. Y la ansiedad es miedo porque empiezo a pensar en lo que podría pasar y no en disfrutar de mi propia persona, de quien verdaderamente yo soy en este momento y de construir algo conmigo. Así es que en ese momento hagamos visualizaciones, hagamos silencios, trabajemos en ese respeto para nosotros mismos y no nos fijemos en lo que no tenemos, sino en lo que sí tenemos y con quienes sí contamos. Recordemos que el amor, inclusive el amor de las personas de nuestra familia, es muy importante entender que las personas no son perfectas, pero el amor real es un amor espontáneo. Es visible, se disfruta, nos hace adaptarnos, nos hace vivir en armonía, nos da paz, sobrepasa de alguna manera nuestros valores y los nutre, explora y nos ayuda a crecer sin miedo. La única forma de vencer el miedo es enfrentándolo. Enfrentando el miedo, definitivamente. No hay de otra que lograr hacer eso. Dice acá nuestro amigo, lo que acaba de decir Maricruz es muy cierto. Yo emigré a Costa Rica hace años y traté de mantener una relación dañina por evitar la soledad y me sentí liberado cuando pasó. Así es. Cien puntos con lo que dijo Maricruz. Ay, muchas gracias. Ok, entonces recordemos que si alguien te ofendió, no tienes por qué seguir respirando a través de esa herida o a través de esa ofensa. Una vez que hago la pausa, voy a hacer esa introspección en ese momento suelto, ¿verdad? Tengo que aprender como hemos dicho popularmente, que me resbale. Usted se imagina realmente que… Hay otras frases populares también. Bueno, pero estas que resbale y fluya. No, 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 igual, son en la misma línea, nada más que hay que ponerse alguna, hay que atollarse alguna cosa. Pero de lo que se trata es eso, obviamente, o sea, que nosotros podamos ver esas, o sea, a ver, entender que una persona tenga X opinión, que tenga X manera de pensar sobre mí o sobre algo que yo hice o algo que no hice o lo que fuera. O sea, a mí puede ser, porque no voy a decir que me tiene que valer un pepino y que, o sea, que entró, la verdad, no. Puede ser que a mí me importe, o sea, hay un intermedio donde yo digo, o sea, me importa lo que esta persona está diciendo. Lo importante es que no me afecte, lo importante es que yo no me quede ahí clavada en esa… El resbal es como que fluya, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Para qué? ¿Por qué es importante eso? No, yo no estoy diciéndoles que les pele la vida, no. No. O sea, es que al resbalar eso y yo lo cierro, yo voy a poder vivir sin estar prevenido. Sí. Porque lo que pasa es que entonces la próxima vez que yo vaya a ver a esa persona y probablemente esa persona, de ella es mi mamá, es mi papá, son mis hermanos, son mis tíos, es… Y mi mejor amiga, lo que sea. Mi mejor amiga, mi compañero de trabajo, yo voy a estar tan prevenido que al final de cuentas, me va a afectar más. Entonces, no necesitamos vivir prevenidos, eso produce demasiado estrés. Prevenidos quiere decir como alerta, como… Claro, en estado de… El tigre, el tigre está presente, ¿verdad? En estado de pánico, en estado de alerta completamente. Ok. Entonces, recordemos que aquí empezamos justamente a trabajar el perdón y el perdonar no es necesariamente olvidar, es recordar sin el sentimiento o sin el resentimiento y eso siempre es importante. Si no perdonas, no vas a poder estar feliz y vas entonces a seguir creyendo que las palabras del otro, los gestos del otro y la forma de actuar del otro es de lo que depende tu felicidad. Y entonces, ahí es a donde estoy dándole el significado realmente a lo que significa My Red Valley y es empezar a tocarle la puerta justamente al perdón. Ahora, yo hice un programa hace poco sobre el perdón, un acto de amor con Marisa Gallardo, mexicana, coach mexicana, y estuvo realmente muy bueno. Si les sirve o quieren ir a escucharlo de nuevo, lo pueden escuchar en las listas de YouTube, en donde ponen, como dice Silvia, ahí están los 300… Creo que si no me equivoco, hoy es el 377, 377 creo. ¡Wow! Y ahí están, todos los programas están en YouTube, entonces pueden hacer uso de esa herramienta. A mí me gusta hablarles con ejemplos, ¿verdad? Entonces yo les traje una tarea. Ok, dele. Yo iba a decir que cómo se… porque decir perdonar, yo creo que es el estado ideal que cualquiera de todos nosotros queremos tener, o sea, en algo que nos afecte, en algo que nos duele, o en algo que nos molestó, o lo que fuera, que el perdón sea ese ingrediente que voy a ganar más que ninguno yo. Y para lograrlo, para lograrlo yo quiero que hagan un ejercicio. A ver. Y, digamos, las personas que entonces tienen esta situación de que se creen todo lo que les dicen y les afecta, y hacen bronca y viven sufriendo, yo les llamo que tienen complejo de basurero. Ajá. Entonces, el ejercicio que les iba a poner es que cada vez que ustedes permitan que la opinión crítica y negativa de un otro les afecte, ustedes se imaginen que ustedes van a recoger basura de los vecinos y la van a poner en el centro de la sala de su casa. Ajá. Y puede que alguien me diga, ah, Maricruz, es que yo tengo una sala muy grande, o yo tengo un patio muy grande y entonces yo la pongo ahí. Bueno, pero usted, cada vez que pase, usted va a ir recolectando esa basura del vecino, esa basura de la calle, y usted la va a ir a traer a su casa. Le aseguro que al cabo de un tiempo, usted no va a poder respirar y usted va a empezar a enfermar. Porque eso es lo que pasa cuando vos permitís que la opinión del otro te defina. Empezas a intoxicarte. Ok, yo puedo escuchar la opinión del otro y puede que dentro de esos comentarios yo crezca inclusive. Sí. Pero otra cosa es que esa opinión me defina. Si lo haces, vos recordá que estás yendo a la basura del vecino, recolectándola y metiéndola ahí. Sí. Y entonces basta ya y hoy mismo, quítate el complejo de basurero. Aunque sea la persona más fuerte de tu casa y todos lo tiren, porque eso es lo que pasa. Sí. La gente a veces en situaciones tiene mucho miedo, mucho miedo de poder enfrentar lo que está sucediendo. Puede ser la enfermedad de un familiar, una adicción de un familiar, una situación de pareja. Y entonces lo que empieza es el ataque. ¿Cuántas veces en pareja, por no hablar de el sexo, el dinero, una situación de un hijo, empieza la crítica? Y quejas y reclamos y críticas van y críticas vienen. Bueno, ustedes cuando hacen eso y lo permean, piensen que están metiendo esa basura a su casa. ¿Cómo vamos a terminar? Así que saquemos esa basura, limpiemos bien esa sala, ese patio, esos cuartos y no permitamos que la basura se nos meta. Dice Nidia Cruz, saludos desde Honduras. Yara, mi amiguita, dice que es gripón, Sil, a cuidarse. Ay, mi amor, ojalá fuera gripe. Yo no sé ni qué es, es como una alergia. Yo no sé qué es lo que me da una sinusitis que me da cada tanto. Pero sí, a cuidarme. Muchas gracias. Natalia Jiménez nos dice, hola Silvia y Mari, ¿puedes explicar además del tema del tiempo, los otros factores de la ley de intercambio, cómo aplicarlas en este caso? Decíamos que son tiempo, energía, recursos y vínculos, ¿verdad? Entonces, el tiempo lo explicamos, que es este momento, la energía es ubicar cómo quiero yo vibrar en esta vida, porque eso va a volver. A ver, si yo doy amor y aunque alguien me critique, yo le respondo con amor, ese amor va a volver a mí y tal vez no con esa persona, pero de alguna manera se va a dar cuenta que conmigo no, ¿ok? Los recursos es con quién cuento y con qué cuento, porque insistimos en ser felices y en contar con quien a veces no se puede contar y queremos que ese otro cambie y que sea como yo añoro que sea. Es una aceptación, una necesidad de abrir los ojos. Un ubicatex. Exactamente. Un ubicatex de 100 miligramos intravenoso, pero ya, ¿verdad? Donde ubicamos esos recursos y a veces… Bueno, pero ya es que ahí está la misma necesidad de sentirnos amados, ¿verdad? Claro. O sea, terminamos aceptando cosas… Y idealizamos al otro. Exactamente. Y entonces es que si mi mamá fuera y si mi papá fuera y si mi tío fuera y si mi abuelita fuera y si mi compañero fuera, bueno, pero no es. Y no va a cambiar y no tenés el poder de hacerlo, a menos que el otro quiera, ¿verdad? Y entonces hasta para opinar, aunque sean términos de pareja, es importante tener esa apertura y tener ese permiso y hacerlo con mucho cuidado. Y los vínculos es justamente esa relación, ¿verdad? Donde decimos, bueno, una persona cuando tiene verdaderamente una relación con otra, esa relación puede trascender de manera que todos los días cuando tengo una situación conflictiva o una situación bien buena para compartir, fluye y conversamos y puedo recibir muchas veces esa retroalimentación. Sí. Pero cuando no es así, usted cruza la calle para ni ver a esa otra persona y entonces el vínculo se rompe. Dice, qué buen programa, me cayó como anillo al dedo. Saludos desde Guasima de Alajuela. Bueno, de eso se trata, de que podamos identificarnos. Así es. Dice nuestro amigo Javier, Javier es peruanotico, y me dice, Silvia, hoy sí calificas para una caspiroleta. Acuérdese de la receta y se las voy a dar porque yo aquí la tengo. Javier, vea, caspiroleta. Aquí está, leche, canela entera, azúcar, huevo y coñac. Todo eso lo calientas a fuego medio más dos antigripales. Sí, sea serio. Excelente. Caspiroleta. Vamos ya directo a la caspiroleta. Este, ay, aquí tenemos más saludos. Bueno, yo quería también saludar y agradecer. Ay, qué cosa más linda, perdón, perdón, Marit. Dice Michael Obando, saludos, conocí a tu mamá, soy enfermero del San Juan. Ay, qué bendices. Saludos, es un amor. Ay, Michael, muchas gracias. Viste cuando le pusiste corazón a este programa que la ley de intercambio se dio con ese mensaje. Sí. Viste, como el tiempo que has invertido en apoyar a tu mamá, la energía, los recursos y los vínculos, ahí está la confirmación de lo que hablábamos. Sí, sí, pues yo no he querido comentar mucho a nadie pues sobre el tema de mi madre, pero bueno, he estado los últimos días muy, muy preocupada porque mi mamá se quebró la cadera y voy a agradecer públicamente al Hospital San Juan de Dios porque en las últimas dos semanas y media mi mamá estuvo en el hospital, ya la operaron y ya está en la casa, pero la gente del hospital, encantadores. Y hoy que estuve con mami todo el día, estuvo oficiándome todas las historias y los cuentos porque a ella le encanta y ella es ablantina, entonces dice que en todos los, en todo el salón, ella se sabía el nombre de todas las del salón, ¿verdad? Y la historia de cada una y todo, entonces bueno, muy bonito. ¿Qué ibas a decir, Mari, perdón? Bueno, que especialmente este programa va para María Paula, para Camila, para Cata, para Shirley, para las que se me olvidaron que no les dije, pero que sé que estaban conectadas porque justamente aunque muchas personas están conectadas y se identifican y tal vez tienen miedo de escribirnos o algo, es un tema que es realmente muy frecuente en nuestra psique, ¿verdad? Y en nosotros. Entonces, aprender de verdad de nosotros mismos y disponernos a soltar lo que haya que soltar. Sí, aquí tenemos Daniel del Barco, nuestro amigo, está conectado por ahí. Hola, Dani. Este, a ver, Yara dice, tómate el coñac sin pistiroleta. Sin pistiroleta, eso es lo que te alivia. O sea, tomarme el coñac, no creo que tenga coñac en la casa, pero bueno. Ale Cubero dice, saludos, amiga tía Gilda, mil gracias. Qué linda. Saludos. Ay, Yarita dice, a caramba, dale a Ligia, mi cariño, yo le voy a decir a mi mamá. Y Michael Lobando dice, dígale que se porte bien. Ay, Michael, viera que hoy estuve tratando de que mi mamá se portara bien y que haga ejercicios. Y bueno, tenemos que ponernos detrás de eso con su fisioterapia y todo el tema. Ok. Así es. Siendo un tema tan común, siendo un tema tan recurrente en nosotros, que queremos superarlo, que queremos que estamos bien. O sea, y a veces tenemos que ser más condescendientes con nosotros mismos, porque también a veces somos muy duros, ¿verdad? Entonces, saber que el crecimiento y el desarrollo humano, Maricruz, no es de un día para otro. O sea, no es algo que, ah, qué bien, ya escuché a Maricruz y a Silvia, y entonces ahora ya voy a quererme a mí misma y no voy a dejar que esto me afecte y que me resbale. Sí, ¿verdad? Esto es un proceso y es un proceso que lo bueno es que exista conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, como conciencia de que esto me afecta, esto está mal y qué sé yo. No sé si existan algunos tips o algunas cosas que ayuden fácilmente para que una persona que esté envuelta en estas situaciones y que quiere salir, que no quiere que esto le afecte, pueda tomar, pues hacer uso de los consejitos. Creo que una de las cosas más importantes es recordar que venimos a este mundo a ser felices y venimos a compartir con los demás, por lo que empezar por ubicar cuál sería esa acción concreta y clara que hoy puedes quitar de tu vida para empezar a hacer el cambio, porque no vamos a tener resultados diferentes si hacemos lo mismo. Entonces, empezar por decir, ¿qué sería eso que yo tengo que cambiar, que puedo modificar? La otra cosa importante es aprender a hablar con nosotros mismos y uno de esos puntos es hacer un ABC y ese ABC dice, el primer punto es justamente el hecho, bueno, sucedió esto y esta persona dijo esto, quitando el me. Recuerden que uno de los tips más importantes es dijo esto, no es me dijo. ¿Qué anda? ¿No es de Tuti, Furlan? Sí. ¿Vos sabes que Tuti estuvo conmigo aquí en el programa, verdad? Sí, 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 sí. Entonces, quito ese me, ¿verdad? Y digo, dijo esto, pero si yo digo, y es que me dijo, y entonces yo le dije, y a mí, y siendo mí, ¿verdad? A mí, tía, a mí, mamá, a mí, papá, a mí. Y me hace y me dijo y me. Me, quiten ese me. Y entonces, este es el hecho, ¿verdad? El hecho es que esta persona dijo esto. El segundo punto es, ¿cómo me sentí? Bueno, y entonces yo sentí esto y voy a gestionar esa emoción y voy a ubicar, bueno, dolió por esto y esto y esto, o simplemente no doy la explicación, pero me ubico en cuáles son mis emociones al respecto. Y el tercer punto es poder decir, ¿y cómo me gustaría que fuera? Y empezar a hacer el cambio yo, ¿ok? Me gustaría que fuera de esta manera. Si esa persona que vos le permitiste ir y era, ¿te importa? Hacele el mismo procedimiento. Mira, el otro día cuando dijiste esto, sentí esto, me gustaría que fuera de esta manera. Mira, ese ABC es muy sano para poder ser asertivos y claros a la hora de ser tratados como merecemos y como queremos ser tratados. Entonces, primer punto, digo el hecho sin acusar, sin decir me dijiste y entonces, ¿verdad? No, dijiste. Segundo, dirás que sentí como miedo, vergüenza, culpa, angustia, pero le cuento cómo me sentí, ¿ok? Y el tercer punto es, y dirás que me gustaría que me dieras la oportunidad para que esto lo hagamos diferente o para que esto funcione de esta manera. Ok. Bueno, muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar este Maricruz? Las personas que quieran ubicarte. La oficina está en Trejo, Montalegre, en Escazú, y el teléfono es 2228-3162, o en redes sociales como consultorio Maricruz Quesada, o bien Maricruz Quesada. Muy bien, dice Brinette, me encanta escuchar a Maricruz, es mi favorita. Ay, gracias Brinette. Este, Brinette es una fan del programa desde el día uno, o sea, desde que empezamos con el horario por la tarde. Quiero saludar también a Walter, que está en sintonía, y a Sergio, ambos amigos que están ahí pendientes siempre que pueden, y me escriben para saber que están, pues, escuchándonos. Mañana vamos a tener un programa con Andrea, Andrea Gutiérrez Guardiola, sobre la mentira. ¿Qué nos hace mentir? ¿Qué nos hace mentir? Y, bueno, vamos a tratar de, o sea, no sé cómo decir, desgranar este tema, porque una vez hace como casi dos años hablé con vos sobre la mentira. Sí. Este, revisando programas y todo, entonces dije, bueno, la mentira es parte de todos los días, pero vamos a hablar un poquito de qué nos hace mentir, o sea, ¿por qué terminamos siendo muchas veces mentirosos y no nos vemos a nosotros mismos tampoco de esa manera, ¿verdad? Entonces, invitarlos para que mañana, al ser las nueve en punto, estén con nosotros. Saludos, Mari, desde Orotina, dice Natalie Arias. Hola, Nati. Bueno, muchas gracias, Dani. Qué linda. Muchas gracias, gracias a vos y a todos los que nos acompañaron esta noche. Bendiciones. Muchísimas gracias a todos y recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad. Los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las nueve de la noche, como dice Silvia, por Teletica Radio, 91.5 FM. Generamos conversación. Netflix. Directimo. En función. Natal. En función. En depicted. Enudi. En soir se���a. Enhor собой.